Hola amigos de Gluck, qué bueno que nos están esperando puntuales aquí con Héctor Escalante, nuestro director, gracias por estar. Hola. Y con Arturo Aguilar, nuestro colaborador, experto en cine y en temas de política. De todo, de todo. Esta semana es política. Bueno, no vamos a hablar de Diego y al final. Y estamos al día con Gluck. Bueno, la noticia que elegimos para platicar con ustedes es el AMLO Fest que se realizó el lunes, conmemorando un año de la, como todos dicen que me choca, la arrasadora. La historia cambió después de que AMLO ganó ese primero de julio. ¿Qué opinan del AMLO Fest, Arturo? ¿Tú qué fuiste? Creo que fue un error de logística. O sea, yo creo que el perfecto pudiera llenar. Y que siguen siendo los mismos vicios de toda la vida. Pero qué tontería, ¿no? Creo que si un presidente, en funciones, tiene la capacidad de... Y voy a hablar bien de esa parte de... Porque luego dicen que solo hablo mal de él. Exacto. Si un presidente tiene la capacidad de llenar el zócalo por sí solo, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué llevar camiones? No lo entendí. Porque además al final, cuando te das cuenta, en las imágenes, en las fotos de drones que hubo, estuvo lleno. O sea, en verdad sí fue masivo eso. La participación que tuvieron los acarreados deja de ser considerable porque sabes que mucha gente fue por ellos mismos. Este, pero bueno, independientemente de que fue una fiesta que el presidente eligió para todo México y que además nos compartió sus cifras, es un breaking news el que tenemos, ¿no? Ya se empiezan a repartir la cartilla moral. O sea, ha sido una semana polémica, ¿no? Ahorita la cartilla moral y paralelo a esto está el tema de los policías federales, ¿no? Se supone que la cartilla moral en un inicio es creada como para apaciguar los ánimos de la sociedad. ¿Qué opinan? ¿Que esto va a funcionar? ¿Seguridad, cartilla moral? ¿Se entregan ya en los centros evangélicos cristianos? ¿Qué opinan de estos dos temas a la par? Yo creo que la crisis que sí vino esta semana a complicarle un poco a Andrés Manuel, pues ahora sí que su semana fue lo de la Policía Federal, ¿no? Creo que hay una serie de situaciones que a lo mejor no se dieron de la mejor manera para ellos en la transición de trasladar o desaparecer la Policía Federal e incorporarlas a la Guardia Nacional. Creo que pues los policías a lo mejor están en su derecho solamente de inconformarse. Creo que no estoy muy de acuerdo en cómo están haciendo ciertas cosas de bloquear calles, etcétera. Pero también creo que al gobierno otra vez le falta sensibilidad. No puedes minimizar a un grupo de personas, en este caso de policías, decir que hay alguien atrás de ellos. Me parece que pues si justamente se les están cambiando sus... Manos negras. Manos negras. Solucionar un tema grave, que es lo de la policía, que nadie está en contra de ello. Creo que él tiene, y lo hemos dicho toda su... La razón en hacer el tema de la Guardia Nacional como él quiera, pero creo que se le fue de la mano algo que a lo mejor no veían venir. A mí me preocupa esta parte en la... De una como confianza ciega en estos colaboradores cercanos, llámese Gers Manero, llámese San Juan, en el que... Ellos son buenos, yo lo sé. O Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, perdón. Este... Yo sé que son buenos, ¿sabes? Este... Y debemos de confiar... Se contradice, ¿no? Un poco porque el pueblo... Son completamente incapaces de hacer algo, y ya solo por eso deberían de confiarlo, a pesar de que haya pruebas... Contundentes. Que muestran lo contrario. El mundo está lleno de injusticias, ¿no? De racismo, de pleitos laborales, de capitalismo, ¿no? El opresor, el burgués, y pues así nos vamos. Sí, tiene que ver con una cuestión de los colonialistas, que el que coloniza es el güero, y los esclavos son los africanos, ¿no? Entonces... La historia la escriben los victoriosos. La historia la escriben los victoriosos, y como la historia la escriben los victoriosos, hubo una historia de una sirenita, ¿no? Que fue escrita por... Este... Por güeros, rubios, pelirrojos, ¿no? Por un tal Hans Christian Anderson. Ajá, ajá, entonces, este... Pues salió la nueva versión, el live action de la sirenita en Disney, ¿y qué hay ahí? Bueno, no, anuncia a la nueva protagonista, que es una actriz afroamericana, y el mundo digital reaccionó, porque todo el mundo tiene una opinión al respecto, entonces no faltó quien dijera, ¿por qué nos están cambiando a la sirenita, que es un personaje mítico, o sea, no es real, además, empecemos por ahí, mítico, dentro de una ficción... Yo sí creo que hay mucho racismo, o sea, es que yo coincido en una parte de Jimena... No, tocó un nervio que dejó salir a la banda. No, 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 en lo que he visto, en lo que has posteado, etcétera. Pero diga la verdad, que odias que esté esta niña. Sí, o sea, no has dicho... Ay, yo no odio para nada. Es racista. Claro, a nadie no lo vas a decir. Claro, pero si revisas... No, no, yo sé que todo lo contrario, pero un poco en lo que yo no estoy tan de acuerdo es que creo que ya tenemos que ser entonces políticamente correctos en todo. Si alguien dice, bueno, pues a mí sí me hubiera gustado que fuera una peli roja porque yo crecí y entonces ya eres racista, yo no creo eso. O sea, desde mi punto de... Y creo que de nuevo, como entramos en la políticamente correcta o algo o no, todo a cualquier cosa de que, ay, entonces eres un racista porque no eres capaz de poder ver a una preamericana. No, no, pero ¿ves de los temas que pusimos? No, no, yo no sé. O sea, hay gente que dice, ay, a mí no me gustó. Órale, muy válido. Y creo que pueden justamente hacer una serie de sagas y Disney lo hace. Bueno, hizo Black Panther hace tres años, que es una de las películas en donde práctica, todos eran afroamericanos y fue sumamente exitosa. Vaya, a mí no me molesta que hubieran seguido con la línea de ella, pili roja, me da igual. Como lo hicieron en Aladdin, todos eran de origen indio o Will Smith era el protagonista. Más o menos así venía la película de origen. Bueno, pues qué bueno que lo hicieron así. ¡Guau! ¡Galgalot! 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 Bueno, pues, gracias Héctor Escalante, nuestro director en Blu, que estuvo aquí haciendo importantes declaraciones sobre sus gustos, sus preferencias. Todas las afroamericanas. Con las afrodescendientes. Porque pueden ser afromexicanas. Sí, 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 de donde sea, sí, sí, sí. Afro lo que sea. Afro lo que sea. Afro lo que sea. Eso, sin broma. Arturo Aguilar, un experto crítico de cine. Es un honor tenerlo aquí en nuestra mesa. Es un honor estar con Aguilar. Es un honor estar con Aguilar. Y también puede sumarse a, es un honor estar con Gluck también, ¿no? Todos los viernes a la una y media. No es el Amulofest, pero es el Gluckofest. El Gluckofest, así deberá poner el Gluckofest. Unas al Gluckofest. Gluckofest, en la siguiente transmisión, aquí estamos para hablar la noticia un poco más ligera y sin tabús y sin ninguna tendencia más que platicar e informarnos como ciudadanos. Nos vemos.